Música Hemos andado solo dos kilómetros, que me parece muy poquitos. ¡Tres! ¡Tres! Y no lo hemos pasado muy bien. ¿Tres kilómetros? ¿Cuántos? ¡Tres kilómetros! Tiene un pepecho para un poquillo, un tres kilómetros. Sí, solo son tres kilómetros. A mí me ha gustado el juego de la Carolina, aunque me daba un poco de miedo cuando estaba arriba, porque los chicos estaban mintiendo que la cuerda estaba. A mí me ha gustado mucho cuando jugábamos a juegos de grupo, porque estábamos ahí todos los niños, ahí corriendo, y me pasaba muy bien, ahí está, natural. A mí me ha gustado mucho con todos nuestros amigos, porque es muy divertido, y así por la noche hablamos y jugamos a veces. ¿Y no dormís nada, que no? No. Bueno, un poquito sí, ¿verdad? Me ha gustado el arco, porque mientras nos explicaban cómo cogerlo, y esto pues nos contaban la historia del arco. A mí me ha gustado la excursión que hemos hecho ahora, porque estamos en la naturaleza y muchas veces no estamos, porque estamos muy metidos en casa. Y también hay que disfrutar de la tierra.